Los hay románticos, los hay que te miran pidiendo intimidad, algunos hacen terapia, otros son mimosos, un poco perezosos o muy perezosos, sigilosos, curiosos, que no se pierden una, punkis o les gusta tomar el sol, con mucho estilo, de los de santa paciencia, vegetarianos, coquetos que te dejan exhausto pero felices, todos siempre felices. Social Animals, comparte su felicidad. 11.23 del matí, continuem en directe al Sense Control, i amb el formatge aquest que ja hem agafat una miqueta de gana, i a més amb música que ens encanta, Carlos Sánchez, continua al Sense Control, i ja ho hem avançat durant tot el programa, que podreu trucar, d'aquí una estoneta ja podeu anar trucant, ja ho sabeu, al programa, per explicar-nos què és el que a mi us agrada, quan aneu en moto, aquella experiència, aquell moment, aquella adrenalina, si trucau al 9366707222, ho dic una altra vegada, perquè com que m'he trabancat, el 936670022, ho veieu en pantalla, és el telèfon de la directa, i us explicarem ara, d'aquí uns minutets, què és el que podreu guanyar en aquests sorteig, que ja hem obert línies aquest matí, perquè donem la benvinguda a l'Álvaro Cuberó, què tal, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Puedo llamar yo también a explicar qué es lo que más me gusta de ir en moto? Sería hacer un poco de trampa. Ya, sí. De momento vamos a arrancar motores. De momento vamos a arrancar. Hoy vienes muy bien acompañado, cuéntanos más. Sí, hoy vengo acompañado, hoy vamos a hablar, vamos a hacer la sección sobre que ha llegado el calorcito y apetece salir en moto, pero nos encontramos, quizá hay algunos moteros que se han sacado el carnet de moto, pero no tienen la moto. O tienen la moto, pero les gustaría comprarse un modelo nuevo y quieren probar una moto antes, ¿no? Entonces hoy vengo y os quiero presentar a Thierry, que es el representante de Motosherb. Buenos días. Que hay encantado, gracias por tenerme aquí en la emisión. Bienvenido. Gracias. Háblanos un poquito, empezamos hablando un poquito sobre ti, si te parece. Bueno, yo soy un apasionado de la moto, llevo pues montando en moto desde hace años, claro, y ahora pues mi pasión es mi trabajo, ¿no? He tenido la oportunidad y la suerte de poder usar mi pasión para empezar a generar dinero y trabajar. Y bueno, pues trabajo con varios clientes y ahora mismo estoy trabajando con Motosherb, que es una plataforma online de alquileres de moto, que se creó en 2016 en Holanda. Y el principio era una plataforma de alquileres de moto entre particulares, como un Airbnb, pero para las motos, ¿vale? Entonces un particular con carnet A, con una tarjeta de crédito, se crea su propio usuario, su propio perfil, perdona, en Motosherb, y con ese perfil puedes alquilar una moto al día, al fin de semana o al mes. Y los alquileres de moto, pues en esa época era de particular a particular. Entonces muy accesible para gente que no tenía un presupuesto importante para alquilar una moto a través de una plataforma profesional. Pues con el éxito de esta plataforma en Holanda, se creó en Bélgica, se abrió también en Francia, y ahora estamos en España, desde el año pasado con el empiezo del COVID, tiempos difíciles. Y yo estoy aquí manejando Motosherb en España y en Portugal, desarrollando la plataforma. Ahora, como os comenté antes, el principio de la plataforma era de alquileres de particular a particular, ahora mismo estamos desarrollando también de profesional a particular. Entonces tenemos varios conceptos, por ejemplo, tú puedes, si quieres comprar una moto, y normalmente cuando quieres comprar una moto, el concesionario te la deja media hora, una hora. Es muy complicado poder descubrir una moto que te puede costar entre 10, 20.000, o sea, el precio, el precio, el tope lo pones tú. Entonces ahora Motosherb está gestionando las flotas de motos de concesionarios para que uno que quiera comprar una moto, pues con su propio perfil en Motosherb, puede reservar una moto en el concesionario el fin de semana, probar una moto nueva, y si al devolverla el lunes te interesa la moto, pues el concesionario, según la política de cada concesionario, te paga el alquiler del moto, de esa moto el fin de semana o un día. Entonces, digo, me imagino que no pueden repetir, porque si no, puede haber el listo que cada fin de semana va a volver la moto. Bueno, diferentes motos, ¿no? Bueno, ahí no es abusar del sistema, claro, claro, al final siempre habrá un listillo. Siempre habrá un listillo. El poder ponerla en la plataforma Motosherb, esa moto le puede generar dinero al alquilarla y con eso se puede pegar su seguro, los diferentes costes de tener una moto. Entonces, pues tienes un poco diferentes tipos de precios para alquilar motos, particular, profesional. También estamos asociándonos con plataformas que alquilan motos de aventura para hacer viajes a través de España o a través de Europa. O sea, realmente somos una plataforma de moteros hecha por moteros para moteros. Ah, bueno. Yo moto no tengo, ya lo avanzo, pero la curiosidad mía de si yo ahora mismo quisiera obtener una moto de estas, no un fin de semana, como dices, voy directamente al lugar a través de la aplicación, hay algún tipo de bono, de código, ¿cómo es? Tienes la aplicación Motoshare, tenemos motoshare.es y ahí vas a Motoshare, a la web, y te creas tu propio perfil, muy simple, te piden el carnet de conducir, tarjeta de crédito, carnet de identidad, nosotros lo verificamos todo y ahí, a partir de ahí, puedes alquilar una moto. Si alquilas una moto a un particular, nosotros, Motoshare, ponemos un seguro, ponemos un seguro a todo riesgo. Así que no hay ningún problema con el seguro, el seguro está gestionado por Allianz, que es una de estas empresas socios aquí en España, y Allianz pone un seguro a todo riesgo a las motos de particular a particular. Si quieres alquilar una moto a un profesional, eso ya el profesional, el concesional pone su propio seguro. ¿Hay un límite de kilómetros? Hay un límite de 150 kilómetros al día, que luego si los pasas hay un coste adicional al kilometraje, como un alquiler de coche, es exactamente igual, funciona igual, carnet de conducir, tarjeta de crédito, y te creas el usuario. Además, con el usuario en Motoshare, si vas a Francia, si vas a Bélgica o a Holanda, ese mismo usuario perfil te sirve. Y estamos abriendo ahora, este año vamos a abrir en Alemania, en Inglaterra, en Italia y en Portugal. ¿Cuántos usuarios hay más o menos? Ahora mismo, al día de hoy, hay 40.000 usuarios. 40.000 usuarios, 60% de esos usuarios tienen menos de 40 años. O sea, que se nota que es un perfil que realmente es una economía colaborativa que la juventud entiende muy bien, que está muy a favor. Y luego otro detalle que tiene su gracia es que más del 25% de los usuarios son mujeres. O sea, que hay una demanda creciente de mujeres que cada vez más quieren estar sobre dos ruedas, sobre una moto, y salir de viaje, y irse a la aventura. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y motos de todo tipo, ¿no? De motos de aventura, motos de más custom... Hacemos, bueno, hacemos neoclásicas, hacemos motos de aventura, hacemos motos de media cilindrada, 500, 600 cilindros para la gente que es más pequeñito, que le gustan más motos más pequeñas. No solemos hacer motos de ciudad, de estas motos que se ven en la calle, eléctricas de alquiler. Realmente son motos ya media cilindrada hacia arriba. ¿Pero hay para el carné A2 también? No, tienes que tener el carné A. A. Simplemente para poder usar motosher. Vale, vale. Hoy estamos preguntando a la gente de casa que qué es lo que además les gusta de ir en moto, que ahora nos contestaréis también vosotros tanto. Y tú también, Elena, porque tú eres motera o no eres motera. A mí me agrada, mola en la moto. A mí me gusta que ella, que ella sensación de llevar tarda, no sé, me agrada muy. La gente se llama al Note 3, 6, 6, 7, 0, 0, 2, 2. ¿Qué es lo que puede obtener gracias a Motosher? Contadnos. A ver, pues Motosher está haciendo un sorteo, vamos a decirlo. A partir de hoy y hasta el lunes 31, o sea, dos semanas, la gente que se crea su perfil en Motosher hay tres premios. El primer premio es un bono para el alquiler 24 horas gratis de una moto que ahora os voy a enseñar que hemos traído, que es una Triumph completamente costumizada. Una colaboración entre Tamarit Motorcycles, un preparador de Elche en Alicante, y Motosher. Segundo premio va a ser un casco de la marca Bell con un sistema MIPS, que es un sistema para proteger el cerebro en caso de caída, ¿vale? Y el tercer premio será una camiseta Sains, que es una marca australiana de moteros, ropa técnica, ropa de lifestyle, una marca que mola mucho. Y todo esto entrando, como decías, en las plataformas de Motosher, pero además llamando aquí al Senso Control. Lo ideal o más fácil para que nosotros podamos gestionarlo, ver quién cree el perfil, crear el perfil en Motosher, y nosotros luego ya, el ganador, te pasamos el 31 los ganadores y lo podrás pasar en la televisión ese mismo día. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de ir en moto, Álvaro? A mí lo que más me gusta de ir en moto es ir del punto A al punto B, pero todo lo que pasa entre el punto A y el punto B. Es que es la gracia de ir en moto. Eso es lo que más me gusta de ir en moto. Suena, no sé, los moteros lo entenderán. Y quien viaje en coche también igual lo puede entender, porque dice, yo viajo en coche, voy del punto A al punto B y llego al punto B y no sé qué es lo que ha pasado. En moto no pasa eso. Eso es lo que me gusta de la moto. Claro, estás centrado. Estás disfrutando, formas parte del paisaje. Claro. ¿Y a ti, Rory, qué te gusta de ir en moto? A mí lo que me interesa es la libertad y poder desconectar completamente. Yo he venido en moto desde Madrid ayer a Barcelona y cogí el camino más largo. Nunca cojo el camino más corto, siempre cojo el camino más largo. Tardo dos veces más, pero gozo diez veces más. Y ese momento de viajar, me gusta mucho viajar solo también, pero viajo con amigos o con mi mujer, pero viajar solo realmente es lo que más me excita, de poder encontrarme en la carretera en medio de ningún sitio, solo y con la moto, el casco y mis pensamientos, mi música también en el casco. Todo el mundo debería de probarlo y en caso de no tener moto, de alquilar la motoshare y poder probar esa sensación. Son unas sensaciones en moto que uno no puede entender en coche. Es que es así, porque estás realmente en contacto con todo lo que te entorna, con los olores, con las sensaciones, con el asfalto, la tierra, si vas por montaña. Y todo el mundo debería tener el carnet de moto. Motoshare es la plataforma que estamos conociendo hoy. ¿Precios asequibles para todos los públicos? ¿O hay diferentes gamas que sí que podemos...? No, pues sí, de particular a particular siempre es más asequible. Estamos hablando de 24 horas, más o menos, entre 55, 80 euros al día. Y luego ya si uno va para motos más recién o de cilindrada más alta, pues ya los precios se suben a 120, 140, 150. Pero bueno, todo está, digamos, entre 50 y 150. Ajá, fantástico. Pues yo creo que llega el momento que nos enseñes la moto. ¿Tú crees? Sí, hombre, sí. Vamos afuera a enseñar la moto. Y yo te voy a decir si vale la pena o no. A ver, a ver, a ver. Vájame tu parquín. Aquí has tu parquín. Venga. Y a ver qué es lo que nos... Ponemos el casco de boca. La mascarilla. La mascarilla. Y nos vamos para afuera. Nacho, turnen la seguida. Yo me quedo como espectador. ¿Vamos aquí? ¿No ves con ellos tú también? Sí, sí, sí. Vamos para allá. Pasamos por aquí. Y a ver a qué es lo que usted ve allá afuera. Truqueu, si no, no, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Vamos a ver, Álvaro. Vamos a ver, la moto. ¿La tenéis aparcada por aquí? A ver, a ver, a ver, la tenéis aparcada por aquí. La hemos dejado por la entrada. Ah, fantástico. Esto más cómodo imposible. La hubiese traído dentro, pero no me ha dejado. No, 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 adentro no puede ser. Vamos a ver. Vamos, que vas a alucinar. Bueno, pasa, pasa, pasa. Primero tú me enseñas la moto. A ver que esto esté encendido. Yo creo que está encendido. Ah, me gusta, ¿eh? Pues aquí está la moto. Me gusta la moto. Vas a... Me encanta. Es impresionante. Y yo creo que te pega, Elena, ¿eh? Te pega bastante, ¿eh? Yo me quiero subir. Yo me subiría. Es una Triumph Bonneville de 2006. ¿Se te oye? No sé si te oye. ¿La cojo? Ya, ya te aguanto, ya te aguanto. Es una Triumph Bonneville T100 de 2006. Completamente customizada. Hemos vuelto a hacer el motor. Está hecha por Tamarit Motorcycles, que es una preparadora española de Alicante. Y, bueno, pues, hemos alargado el basculante. Todas las piezas están hechas a mano. Hay algunas cosas como estas que son de MotoGadget. El tubo es italiano. O sea, en el sorteo, la persona que gane se llevaría durante 24 horas esta moto. Esta moto. Me gusta. A ver, puedo probarla. Si quieres, la puedes arrancar también. Ah, lo pruebo, lo pruebo. Lo intento. Vamos a enseñar a... A ver, suerte. A ver. Esto sería así. A ver. Dale. Dios santo. Ahí. ¿Cómo pesa esto? No, no pesa nada. Ah, no, pero me gusta, me gusta. A ver. Esto que tiene, tiene... La patilla, ¿eh? Ah, no tiene palanca. Es que yo soy de montaña. Ah, esto yo hago un botón y todo. Uy, bueno. ¿Lista? Le puedes dar, yo creo que a este. ¿A este? Dale. Ay, me gusta. Ay, me encanta. Bueno, hasta luego. Y luego, para apagarla, aquí. Ay, me gusta. Y aquí es una moto... Ahora pesa un... Bueno, son... Perdón, pero pesa unes narices. Es moto antigua, ¿eh? Tiene casi 15 años y las motos de esa época eran más pesadas. Me encanta. Nacho. ¿Qué? ¿Me escoltas? Te escolto perfectamente. ¿Cómo estás pasando? No sé si me oye Nacho, pero Nacho no hubiera podido subirla. Escolta, Malena, que os dejes de este viaje en moto, pero que te espero en dos minutos aquí a plató. Gracias a Terry y gracias a Álvaro. Ay, vale, pues venga seguida, ¿eh? No marches. Besos a los dos y la gente que llame, que participe, gracias a Motoshare por este ratito. Yo... Yo...